¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les voy a hablar un poquito acerca de algunas preguntas que he estado evadiendo y eso es porque, sobre todo por falta de tiempo, no es tanto así como que no les quiera decir ni nada de eso, sino que o unas cosas no las tengo bien seguras, otras cosas pues no las veo, otras cosas no he tenido tiempo de contestarles, pero por eso fue que me di a la tarea de hacer este video. De hecho, creo que hay varias más preguntas que creo que les tengo que contestar y pensé en hacerles la publicación ahorita en mis Incestories, pero la verdad es que ya tenía que grabarlo porque es bastante tarde. Entonces dije, mejor voy a grabar esto con las cositas que me acuerdo y les voy a pedir por favor que aquí me dejen alguna pregunta que tengan que hacerme para que la conteste en el siguiente video, pero pues bueno, vamos a comenzar. Nada, quiero comenzar por decirles que les voy a dejar cualquier link que vaya a mencionar en este video, en la cajita de información para que ustedes vayan y lo vean. Es muy importante varias cosas que les voy a contar ahorita, por eso espero que me puedan poner un poquito de atención o lo hagan mientras están arreglando o algo así para que sintamos así como que la plática un poquito más relajada. Había varias chicas que me estuvieron preguntando a través de mi Instagram, sobre todo de mi cuenta personal, qué fue lo que pasó con mi familia. Ustedes saben que estos días no he sido nada constante en los videos y es que pues he tenido varias cosas, pero sobre todo la cuestión de mi papá es algo que nos afectó y que nos cae así como de golpe. Ustedes saben que un accidente nunca, ni cae bien, ni puedo no predecirlo, ¿no? Mañana hace dos semanas que mi papá se accidentó, eso es lo que pasó, que mi papá tuvo un accidente. No fue un accidente de coche, fue un accidente en bicicleta porque le gusta mucho andar en bicicleta y siempre, es una cosa que siempre ha hecho. Entonces, tuvo un percance no muy lejos de la casa en la bicicleta, pero él acostumbra a salir inclusive, pues no sé, a la ciudad y irse así en esas condiciones. Entonces, cuando yo me enteré, yo estaba en clase, de hecho estaba con mi grupo de primero de que fue una experiencia bastante frustrante, bastante desesperante, porque no me decían nada, o sea, solamente me dijeron que mi papá había tenido un accidente, me lo mandaron por un mensaje, me comuniqué con mi hermana, no me contestaba, le hablé a mi cuñado y ya él fue el que me dijo que había tenido un accidente, pero no me dijo en qué condiciones estaba. Así que, el momento en el que esto llega, pues obviamente yo pensé que él estaba en carretera y lo primero que pensé, no sé, de verdad pensé tantas cosas tan horribles. Entonces, afortunadamente ahorita mi papá ya está en la casa, sin embargo, es un proceso bastante largo porque él se rompió el tímpano y el ligamento aquí que divide al brazo, bueno, más bien que une al brazo del hombro con la clavícula. Así que nos dieron dos opciones, una era de operación y otra cosa era inmovilizar completamente el brazo. Él decidió la segunda, pero ahorita el problema real es con su oído. Así que estamos así como que en estudios y todas esas cosas, pero el peligro real ya pasó. Muchas gracias a todas aquellas que me mandaron mensaje para preguntar cómo estaba, para preguntar cómo sabía. De hecho, hubo algunas chicas que no fue cuestión de un día, sino que ellas estuvieron días, días mandándome mensaje, investigando, cosas así. En particular quiero mandarle un saludo muy especial a Bets Day, que es una chica que siempre estuvo en contacto conmigo. Ella es enfermera y ella inclusive así como que me daba alternativas, me decía si necesitas ayuda de un médico, yo conozco mucho, yo te puedo decir cómo, todo eso. Y fue bien padre porque es ahí donde te das cuenta de que lo que tú haces no solamente se queda en un video, en una plataforma, en un teléfono, en un dispositivo móvil, sino que se proyecta a mucho, mucha más gente. Y es donde te puedes dar cuenta de realmente la gente a la que le importas. Entonces, pues sí, muchísimas gracias. Y esa era la primera pregunta que tenía que contestar. Otra pregunta que me han hecho muchísimo es que cómo voy con los planes de la boda. Y les puedo adelantar que ya tenemos el lugar, Leo y yo, donde nos vamos a casar. De hecho, este, pues va a ser así como una serie de videos que voy a hacer yo acerca de las cosas como las vamos haciendo y todo eso. Me han preguntado del tema de la boda, de la fecha de la boda. Sinceramente son cosas de las que no puedo hablar muy bien ahorita porque ni siquiera tenemos así como bien definido. Por ejemplo, el tema de la boda, así como que estamos buscando como colores, cosas que vayan a ir con el tema de la boda y todo eso. Pero ya tenemos el lugar. Con cosas acerca del vestido y todo eso, sinceramente voy mal. Vi uno en internet que fue el que más me gustó y se tendría que mandar a traer de Italia porque es un vestido en corte princesa. Yo siempre me soñé en un vestido así. Y a pesar de que en estos momentos no se esté usando ese estilo de vestido, es el vestido que yo quiero porque solamente planeo casarme una vez. Entonces, pues sí, va a ser así. Pero aquí en México no he encontrado ninguna casa de vestidos, ningún lugar donde haya realmente un vestido que me encante, que me llene completamente. Ya he ido a varios lugares, a ver muchas tiendas, a checar muchos precios. Que, dices así como, nada que ver este precio de un vestido súper barato con este de cientos y cientos de pesos y miles de pesos. Pero todavía no lo tengo. El vestido así como que todavía está así como indecisa porque finalmente el hecho de comprar por internet, a pesar de que hay varias opiniones positivas y todo eso, siempre como que tengas así como con esa duda de es el día más importante de mi vida y no me puede fallar nada menos el vestido. Entonces, pues sí, en ese asunto ando, ¿no? Yo siempre había deseado depilarme, hacerme la depilación láser y yo siempre había hecho de cuerpo completo. Entonces, estuve... Hace unos meses yo les había comentado de que empecé a ir a un dermatólogo cerca de donde yo vivo. De hecho, ahí va mi mamá. Pero, sinceramente, no sé si a ustedes les pasa igual que a mí, pero a mí una cosa que me molesta muchísimo es que la gente brinde un mal servicio. Entonces, en ese lugar donde va mi mamá, las chicas, no la dermatóloga, la dermatóloga, no, más bien las chicas que trabajan ahí brindan un pésimo servicio, de verdad, sus caras, sus modos, es horrible. Entonces, yo dejé de ir. Hice, de hecho, mi presupuesto para la depilación y luego, pues, hablé con Leo, hablé con mi mamá y, pues, me dijeron, si quieren hacerlo, pues, hazlo. Pero, sinceramente, dije, no lo voy a hacer porque me choca la actitud de estas personas. Así que, simplemente, lo dejé. Dije, no, yo no voy a ir y punto. Dejé de ir. Y Keila empezó a ir a un, así como un lugar de dermatología y todo eso que es, este, un spa, más bien. Y, este, después de que empezó a ir, me comentó, me dijo, oye, ¿sabes qué? Que yo he ido y, pues, tú deberías ir. Porque, de hecho, ya va así como a cosas como de relajación y así. Y yo dije, sí, necesito eso, necesito relajación, necesito todo lo que me pueda ayudar a menos estrés. Y, este, fui, hice una cita, asistí allá y me compartieron como todos los tratamientos, todos los servicios que dan. Y ahí fui a encontrar la depilación y dije, oh, my God. O sea, de verdad, era una cosa que ya ni siquiera, ahorita la tenía prevista, ya no la tenía prevista. Pero, al final de cuentas, digo, bueno, o sea, ya era algo que yo tenía como meta, que siempre quise hacer y qué mejor que en este momento. Entonces, dije, bueno, no, sí, pues, quiero esto mejor, que fue lo de la depilación. Ya empecé el lugar donde estoy yendo, se llama Hadass Spa y está ubicado en la calzada de Acoxpa, muy cerquita de la plaza de paseo Acoxpa. Entonces, les voy a dejar el link a su página principal y a su Instagram, que es así como que donde yo he estado haciendo los check-in, de que estoy ahí y todo eso, porque la verdad es que dejen ustedes el dinero que cobran y nada de eso, porque, de hecho, no es nada, nada, nada caro. Pero lo más importante aquí es el servicio que brindan las chicas. A mí me cayeron muy bien. Está Jessy, Janet y Nayeli. Las tres me cayeron muy bien. Esta parte, una nutrióloga. Todas me han caído muy bien. Sinceramente, todas me han caído súper bien. Han brindado muy buen servicio. Me han atendido las tres, de hecho, ya. Y les voy a dejar ahí los datos por si ustedes quieren ir. De hecho, yo estoy viendo la posibilidad de que haya como una serie de descuentos o algo así, porque obviamente yo, ya saben que cuando empiezo así como que a hablar de un lugar, pues sí me gusta que que ustedes, si yo tengo una buena experiencia, que ustedes lo sepan. Entonces, ahí es donde me estoy haciendo el proceso de depilación. Ahora, para, muy importante, para cualquier tipo de cosas que ustedes se pueden hacer porque tienen tratamientos faciales, corporales, así como reductivos, tonificantes y eso, la depilación y la parte de relajación. Para cada uno de los procesos que ustedes quieran hacerse o de los servicios que brindan en el lugar, se tienen que hacer un como diagnóstico. O sea, ellos tienen que realmente ver qué es lo que quieren, cómo lo quieren y la situación en la que están para brindarles ellas como una opinión. Eso es algo que también me gustó mucho, porque obviamente cada cuerpo es muy diferente. Y cuando yo fui, a pesar de que iba con una idea, ya después terminé con otra. Así que sería bueno que ustedes fueran y conocieran un poquito más o se metieran al menos a sus páginas. Y pues eso también como por parte de la verdad porque finalmente como arreglo de la mujer, ¿saben? Y bueno, otra cosa que me habían estado preguntando muchísimo es acerca de mi cabello, que es el tono de cabello que traigo. De hecho, no sé si ustedes puedan observar, pero ahorita ya lo traigo más clarito, ya se ve más castaño claro. Y es que me hice las extracciones y una decoloración como se los mencioné en el video de los productos de Yuya. Fue de hecho en ese periodo, por eso lo mencioné ahí. Y el día que ya me había quedado así el cabello para irme a trabajar, que era un viernes, el cabello me quedó súper naranja, así pero ultra naranja, súper horrible. Y yo dije, yo no voy a ir así a trabajar porque ustedes saben que sobre todo cuando trabajas con niños de secundaria te acaban. Entonces dije, no, no voy a ir así. Y me puse a buscar así como los tientes que tenía y encontré un castaño oscuro frío y un rubio frío. Y dije, no necesito ninguno de los dos. Entonces los mezclé y así me había quedado el cabello, así súper naranja, o sea, vean. Entonces los mezclé los dos, agregué cromo verde y me lo puse y la verdad es que este fue el resultado y me gustó muchísimo. Sí les quiero decir que yo todavía siento alguna parte de tonalidad naranja, pero ya es cosa de nada. De hecho ya en el sol la mayor parte del cabello se me ve castaño y si hay algunas partes que se me ven más claras y otras no, pues ya saben que porque siempre así es el cabello, sobre todo cuando ya está en un grado de procesamiento bastante alto, pero a mí me gustó muchísimo. Los tintes eran de la marca, uno era de la marca Color Tech y otro era de una cajita verde que ya la he mostrado antes, pero no recuerdo cómo se llama. Y es porque también para la boda tengo pensado aclararme el cabello. No a lo mejor hacérmelo rubio como lo tenía el principio, que finalmente sí ese es mi paso final. Sí, les doy sincera, sí, pero para la boda no quiero eso, entonces, este, pero sí necesito irme sacando el rojo definitivamente porque fue una de las peores decisiones que pude tomar justamente en el año, este, o en el periodo en el que iba a decidir casarme, pero bueno, eso así como que no lo tenía muy previsto. Y pues sí, chicas, creo que a grandes rasgos eso es, este, lo que les tenía que contar. Ya saben que si tienen alguna pregunta que hacerme para un siguiente video, la pueden dejar en este video justamente. Ya saben que yo las quiero mucho, les mando muchos besos y me voy conmigo toda ronca horrible. Bye.